Hoy mi cadena te recordamos Por muchas horas y muy humilde Tus familiares hoy te recuerdan Con alegría y con amor Hoy tu sonrisa quedó grabada Para la gente de ese lugar Y en ese día está sufriendo Toda la gente de mar de mar Y desde entonces soy todo un pueblo Busca justicia, busca verdad Mientras lo jueces duermen tranquilos Un vecino de la ciudad Eras hermosa Eras muy buena También alegre Y divertida Porque tu vida era el trabajo Tus compañeros y la familia Hoy tu sonrisa quedó grabada Para la gente de sin lugar En este día Estar sufriendo Toda la gente de la lengua Yo me pregunto Yo me pregunto ¿Por qué tu cuerpo Cayó en manos De la maldad Pero lo bueno Es que en el cielo Hoy mi cadena Descansa en manos Descansa en manos Descansa en manos Aplausos 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 Aplausos